¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Miren nada más qué dice aquí en este letrero. Luis voy hacia allá, Santa Rita que se saca picas pero a la derecha. Nos dice el tanque de San Juan. Vamos con la señora María Reveles que nos envía a su hijo desde la Unión Americana para traerle un bonito regalo sorpresa a su mamá de parte de su hijo Abdón Alamillo de su esposa Manuela Arroyo, de la familia Abdón Arroyo. Y pues bueno, vamos con la familia Abdón Reveles a festejar a la señora María Reveles que es su cumpleaños, pero pues bueno, vamos de sorpresa. Le traemos un hermosísimo detalle de florería flor de seda, unas rosas, un buquete de rosas color lila, color rosa, pastel. Pero hablando de pastel, también traemos un riquísimo pastel por aquí. Lo traemos de pastelería Hasmar, pastelería Hasmar. Ahí para que la busquen en sus redes sociales, en página de Facebook como Pastelería Hasmar. Ahí con nuestra amiga Claudia Sánchez. No es la única, pero sí de las mejores. Y cuando usted tenga un evento, ella le hace una prueba de pastel, le hace lo que usted guste, mesa de postres, pasteles, cheesecake, gelatinas, etcétera, de todos. Y cada uno de los, mire cuando se nos atraviesa el ganado, que le vale tres cacahuates. Ella le hace mesa de postres desde para 10 personas hasta 5,000, 4,000, 1,000, 2,500 personas, 300, 400, la que usted guste. Búsquelos en sus redes sociales, pero también aquí les dejamos los números de teléfono en pantalla de floristería, flor de seda y pastelería Hasbar para que ustedes puedan contactar a estas gentes que nosotros hacemos posible que les hagamos el día a su familiar, que se pongan contentos, alegres y demás. Y pues bueno, nosotros ya vamos llegando aquí a esta bonita comunidad. Les informo, se canceló el sábado de gloria. Ahora sí que estamos en seco y en cero se va el sábado de gloria, pero en Ojo Caliente ya dijo por ahí el presidente municipal que va a haber sábado glorioso, quema de judas y ahí pues hay unos cabalgantes. Para quien guste de ir a Ojo Caliente, pues bueno, también es parte de Zacatecas, váyase a el sábado glorioso. Aquí con nosotros en Jerez se cancela el sábado de gloria. Y pues bueno, estamos a una nada de llegar aquí a la bonita comunidad del Tanque San Juan. Saludando a todos los amigos, le mando los saludos también a toda la gente de Texas. Por ahí saludaba hace un rato al buen amigo Javier, déjenme les digo cómo se apellide este buen amigo Javier Gallegos de Pino Zacatecas. Le mandamos los saludos también a un gran amigo que estaba platicando que me invita a las fiestas de Puebla. Al buen amigo le mandamos los saludos a Eric Becerra, que nos hacen la invitación que ellos también van a estar de feria, de fiesta del mes, de este mes de marzo, del 17 al 24 de marzo. Y pues bueno, si estaría bien salir ya del pueblo, pero todavía no es tiempo. Yo primero lo mío y vamos de poquito a mucho. Después nos vemos ya por allá en Puebla y en Michoacán y en donde quiera que me inviten pronto. Ahorita tenemos algunos compromisos ya en puerta y pues hay que atenderlos. Pues miren, ya vamos llegando aquí a la bonita comunidad del Tanque San Juan. Así es de que vamos a ver qué tal se pone nuestra festejada de esta tarde, Tanque de San Juan. Ahí está. A ver cómo se sorprende nuestra señora festejada del día de hoy. A la familia Alamillo, Rebeles, a la señora María Rebeles. Los saludos y pues bueno, este es un regalo sorpresa. Ahorita va a ver las flores hermosísimas que trae. Sí, así es de que pues bueno, vamos a ver cómo nos recibe esta señora María. Gusto saludarlos a todos nuestros seguidores de Parranda con Ernesto Barrios, ya sabe usted. Quédese con nosotros, vamos a ver la sorpresa de la señora María Rebeles. Así es de que ya saben ustedes, ya llegamos, ya estamos aquí, ya estamos aquí a una nada de llegar. A ver cómo nos recibe esta María, nuestra festejada. Acompáñeme, véngase. Oiga, este ya llegamos aquí a la bonita comunidad del Tanque de San Juan. Miren nada más qué bonito buquete de rosas color lila que fue como nos las pidieron y sobre todo en floristería flor de seda están a la orden a hacer sus mejores caprichos como usted los pida. Ya sabe, pero sobre todo el delicioso pastel de pastelería Hasmar. Veanlo nada más qué rico y es el betún casero que me encanta. A mucha gente le gusta, a otra pues no tanto, pero están muy deliciosos. Ahí les ponemos los números telefónicos para que ustedes ordenen y lleven y si quieren caerle de sorpresa como yo, invítenme. Yo les llevo el pastel, las flores, la música, la serenata. Así es de que véngase, acompáñenme. Y ya vamos a llegar a con Mari Rebeles. Vamos a ver cómo nos... ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu mamá? Bien, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eres buen? Sí, a la orden. Mira, ayúdame a entregarle estas bonitas rosas a tu mamá. ¿Dónde anda tu mamá? Aquí está, adentro. A ver, vamos a pasar. Adelante. Hola, chiquitín. Salud. Buenas tardes. Ahí derechito, por favor. A derechito. Sí, derechito ahí, por favor. Véngase. Vamos, síganme, porque estas son las sorpresas más bonitas que tenemos, ¿eh? ¡Muya, Mari! ¡Pásale! ¡Muya, Mari! ¿Cómo está? ¡Sí, mano, madre! ¡Gracias, adiós! Buenas tardes. ¡Qué bien! Oiga, mire, le traemos un pastel. Venimos a cantarle las mañanitas, a comer pastel, a traer estas rosas de parte de su hijo, Abdón, al amigos, las flores... ¿Se lo hago, entrega? Sí. Sí, las flores de parte de su nuera, de sus nietos. Sí, nada más. Pues dígale acá a la cámara que nos van a estar viendo, doña Mari, rebeldes. Muchas gracias. Que Dios les dé más a mis hijos. A ti, pajá. Y que Dios me los bendiga y los quiero mucho, de que ahora que anden de su trabajo. Y pues ya. Oiga, doña Mari. Ahora a mí me toca hablar, déjale la chanda que hable al lado. Muchas felicidades. Llega la emoción, llega el sentimiento y llegan las ganas de ponerse triste, de que no están aquí sus hijos. Yo entiendo. Pues sí, es que yo, pues en lugar de tener el ramo aquí, qué bueno fuera ahí. Como Dios me dé la licencia. De abrazarlos. Sí, así es, tenerlos a todos aquí. Aunque no tuviera el ramo de flores, era mejor tenerlos en persona ahí, pero no se puede. No se puede porque... Oiga. Madre. Pues bueno, Dios nos dé licencia de que ellos vengan un día o de que usted haya o no sabemos, pero lo importante es de que ellos se acuerden de usted en este día tan especial. Y pues yo soy el portavoz de ellos, de traerlos aquí a su casa. Y pues bueno, ellos me encargaron, su hijo Abdón. Yo le voy a decir una cosa, se parece mucho su hijo a usted. ¿Cómo? Sí, no, 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 haga de cuenta que estoy viendo a Luena Ligazo. ¿Verdad? Al canijo de su hijo Abdón. Sí, ¿verdad? Y pues bueno, ¿cómo se está pasando este día? ¿La despuesía con usted? Pues bien contenta y alegre con mi parte de familia que tengo aquí, pero no faltan ellos. Pero, pues un día Dios me ha dado licencia de ir a mirarnos, presenta a Dios ahí que... O que vengan ellos y hay que tener fe. ¿Sí? Estoy mi esposo, que está bien, bien nuevo. A ver, acá está. Oiga, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Rubén Adomir, Rubén. Oiga, muchas, mucho gusto conocernos, saludarlos. Muchas gracias. Esta sorpresa es de parte de su hijo Abdón, de su nuera, Manuela, y de sus nietos allá en California. Y pues bueno, ellos nos van a estar mirando más adelantito en este video, pues ellos con tantas ganas de estar acá con ustedes. Y pues bueno, estas pequeñas rosas, es una muestra del cariño que les tienen. Y a distancia, y lo que es la tecnología, es de que, pues bueno, aunque sean, nos podamos ver de esta manera, ¿verdad? Sí, yo creo. Así es de que, pues bueno, siéntase contenta en este día tan especial. Y ya la vemos, mire, ya le trajeron otro arreglo de flores. Sí, pues es que gracias a Dios tengo muchos hijos y hijas, y aquella muchacha también. También quiere ir mucho a mi Olivia, si te hablo libre. Y todo a mi Olivia. Sí, pues bueno. Oiga, siéntese, vamos a platicar un poquito. ¿Veis? 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 Aquí no, 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 no. Déjenlo, nos sentamos pues. Sí, háblenle. Ya le ofrecimos, sí, háblenle. Ahorita nos vamos a platicar y todo. Aquí lo importante es de que usted se sienta contenta, como le decía yo, acá está nuestro buen amigo, era el Junior, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene por ahí en Estados Unidos? Cinco. ¿Cinco? Son cinco. ¿Y uno que es dos hijas? ¿Y dos hijas? ¿Y uno que es dos hijas? ¿Y aquí otras dos hijas? ¿Y dos hijas? ¿Y dos hijas? ¿Y dos hijas? Oiga, pues en total, ¿cuántos hijos son? Once. Once de todos. Once, pues vamos mandándole los saludos de uno por uno a todos ellos hasta Estados Unidos. A ver, es Abdon Alamillo, ¿quién más? Eh, Benjamín Alamillo. Benjamín Alamillo. Benjamín. Gabriel Alamillo. Ok. Y Eusebio Alamillo. Eusebio Alamillo, es que él vive en Arizona. ¿Le mandamos los saludos hasta Arizona también? Y José Pedro. José Pedro. Ella está en Arizona. En Arizona, ok. El Malamillo, en Febélez, también está en Arizona y todos mis nietos. Ok. En Chicago. En Chicago, mi hija Alejandrina, Alamillo, y mi hermano, y mis nietos. ¿Y quién más nos falta nomás? No, pues nomás de irnos nomás. A los que están allá en Estados Unidos. Sí, nomás. Aquí tengo dos hijos. No, 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 acá tenemos a Rubén en la masa para Pachao, la edifier. Sí, ¿verdad? ¿Ese será cierto? No, pues saben quién. Todos somos iguales. Todos los que es igual, porque el dolor de dar una luz fue el mismo dolor de todos los hijos. Y como yo no dio licencia, entonces acá nos salió. Quítate la cocahiela. Sí, muchas necesidades, pero Dios fue muy poderoso y él nos alegó más. Sí, pues ahí ellos están recuperados. Oiga, y en estos días tan especiales. No, se van a llorar de emoción, de tristeza. Yo sé que la familia de antes, oiga, eran familias muy numerosas, pero se forjaron con mucha necesidad, con mucho trabajo, pero con muchos valores, con muchos respetos y ahorita no tenemos nada de eso. Nada, se han estado perdiendo. Y yo valoro mucho esta compañía que yo estoy aquí con ustedes, porque yo aprendo de ustedes tanto, como de los tiempos de necesidad que no tenían tanto. Y los hijos, dicen mis abuelos, yo vivo con mis abuelitos, dicen que los hijos son unos pajaritos, se van de la jaula y a hablar. Y ya no sabemos si regresan o no. No, pues mi esposo a él se iba a trabajar en el estable y venía hasta la 1 a las 2 de la mañana. Y ayer me ponía a hacerle mole, cocerle frijoles y tortillas calientes y le daba de almorzado, de cenar. Y en vez que había modo, me decía, ahora no, te levantas. Traeme un jugo, una pieza de pan y así. Pero yo estaba al pendiente, ¿quieres de cenar de amor? Y dice, no, ahora no. Oiga, y todo el tiempo viviendo aquí en el tanque Zapa. Sí, gracias. Ustedes no son de aquí del tanque, es muy bueno. Mucha gente muy bonita, ya he venido varias veces, conozco a algunas gentes. La última vez que vine, he venido estas últimas dos veces a un rodeo, vine y a los ocho días vengo a un sepeño del buen señor, que en gloria esté Don Quino Murillo, ¿verdad? Exactamente, que le mandamos los saludos también a su familia, a sus hijos. Y sobre todo, pues bueno, a Don lo conocí por teléfono, casualmente. Le voy a platicar rápido mi historia porque no se pierde mis videos y se identifica mucho conmigo este canico. ¿Será la puerta acá? Se identifica mucho conmigo este canico muchachón y yo nunca me imaginé ir a conocerlo. Ya lo conozco por dos veces y he ido, he ido, estas últimas tres veces he ido y las últimas dos veces lo saludé. La primera y la última, en medio fui como unos días muy así a la carrera, pues lo miré, pero nunca me imaginé yo haberlo conocido en persona. Ah, ¿cómo lo quiero este canico ya de su hijo? Es muy, son muy buenos mis hijos. Sí, ¿cómo no? Es muy especial para platicar, muy buenos todos mis hijos, pues uno que puede ser de ellos. Y algún recuerdo que tenga de ellos, a ver, cuénteme de la infancia de ellos o cuando se fueron o no sé. Ya me hablaba que los extraña tanto y yo sé, ese norte es un, pues ahora sí que... Un calvario de estar nomás allá y más cuando no pueden venir, ellos mismos hacen la vida imposible y cuando se detienen de cosas, pues más pronto vienen. Porque ahorita tengo dos que ya arreglaron sus papeles, ellos van y vienen y está él. Pues bendito sea Dios y gloria a ellos que ya puedan venir, pero esperemos que los otros muchachones pronto vuelvan, porque millones como ellos están en esa situación. Mucha gente que... Y ahora para mayo, va a ser un año que nos festejamos, que ahora les intercambio. Pues ¿cuántos años? O sea, 51 ya de casados, en este año van a cumplir 51 años de casados. Yo, con la edad y madresa, me estoy hoy 69. ¿Eh? 69. Ya, yo ya hice cuentas, a los 18 años usted se fue... 19. A los 19. A los 19. Yo me lo robé. Esto estaba bien chulo. No, que ya dejé, no creé que me lo ganaban. No, 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 pues. Allá ustedes, que ya me lo traigan de un alado. Yo soy la primera. Te vas, pues que te vas. A ver, me arrué, por favor, a ver, cuéntenme esa. Le hace uno viejo y pues se va cayendo, pero cuando está... Cuando estaban los nuevos, cuando estaban los nuevos serán los chuchos. Déjame subir. Ok, joder. ¿Tú me entiendes? Hacían buena pareja. ¿Y qué dijo? Yo no se los dejo. No lo dejo, también el gallo tenía como tres o cuatro novias. Ah, sí, a ver, ¿quién era la primera? Ni mal caloma. Qué bueno que no se aplomó. La que ganó, ganó. A ver. La que no, pues se quedó. No, así pasé. Pensando, pensando así va a quedar. Ay, vale, a ver, eso me interesa, esa plática. Oiga, qué bonito, yo creo que, fíjese, estas pláticas que tenemos nosotros, a veces ni siquiera los mismos nietos las saben y nos van a estar viendo. Exacto. Y es bonito porque va a quedar en la historia, en el recuerdo. Sí, sí. Y cómo se conocieron, cómo la nombró, porque antes era difícil, los papás de antes eran duros y rectos. Sí, no, fíjese, yo platicaba los domingos, en el día, y eso porque mi papá se iba a Jerez, y sabe quién era la alarma y la señal, era un burro, cuando venía de Jerez, y dije, no, ahí iría mi papá, ya me dijo, vete, 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 me va a dar mis pedazos. Pero, ¿cómo sabía? O sea, el burro, ¿qué hacía? Rebundaba. Rebundaba y era el aviso. Se ponía a cantar una canción y... Rebundaba, me había dado la señal en el pelín. Era la señal que el señor vivo. O sea, entrando aquí, yo voy a dejar esa canción. No, ya en la loma yo... Esa que ya bajadita aquella de... Y yo raspar los magueyes, y en la tarde, y entonces ya... Usted el pretexto ama, voy a ir a raspar los magueyes. No, pero mi mamá se portó muy bien a la tona, Dios mío, la bendita en el cielo. ¿Qué le decía? Ella nunca me dio un manazo, ella me salió y me daba mis consejos. Siempre nos cuidó. Salía con una cazuelota haciendo chuchillo a mano, y decía, mija, ya es hora de que te recojas porque llega tu papá ahí, pues yo no quisiera que te pegue. Ya mejor piénsale Cómo te va Ya sabrás tú Sí, la regla Entonces ya pues ya le digo Sí mamá, ahí voy Y ya me iba rápido Me regresaba Y ya muy Pensaba más como si nada Oiga, don Rubén ¿Usted qué hacía cuando Cuando miraba que Llegaba el suegro y Me venía Y ya como si nada ¿Usted cómo está? Pues alineaba Para otro lado No me quería porque estaba pobre No lo quería Pero yo no lo ve como aquí ¿Usted ya dice Este está guapo? Sí, pues luego No, y lo voy a pedir Mire, cuando ya nos íbamos a casar Me dice No te creas de él Porque no tiene Onde meterte Ni una casa Ni te va a dejar morir De hambre ¿De qué vas a vivir? Le dije Ese es mi problema Usted hágalo Yo lo miro Usted cuando se casó No se casó A gusto de De sus abuelitos Usted hizo los míos Yo lo miro Y a gusto no le gustó Porque yo estoy pobre Estoy pobre A total Llegamos del grado De que se fue al hoy Y no me dio nada Del vejito Sana Guaradio Cállate Sí, pues debe estar Haciendo en el infierno Pues que se tiene la peli Sí, sí, sí Y luego fíjese Se vino conmigo Y dijo Oye mujer Pero yo no tengo Donde meterte Donde vivir Dice Si debajo de un mesquite Me tienes Ahí me voy a estar Derás de mi casa Eso son ¿Y qué pasó Y qué pasó De ahí para el real Casi 51 años Ya de matrimonio Después de tanto No, después Nos fuimos a vivir Ahí con los viejitos Los quejas míos No, era una chulada Una chulada Y ya de ahí para adelante Se vino el establo Y luego me dieron Aquí para vivir Ellos me ayudaron Los señores sigilatorios Me prestaron mucho Me prestaron tractor Y máquinas Para una chulada Y mire ya Hacemos los hombres Yo digo Ella también Yo digo Yo estoy un poquillo enfermo Tengo el azúcar Pues yo soy el hombre Más feliz del mundo La neta Con tanto hijo Está bien bendecido Y sus hijos Las nueras Los viernos Los nietos Las nietas No, no, no Al rato vienen Los tataranietos Sí Más chulada Sí Pues para qué queremos Y déjenle digo Una de las cosas Lo que convivimos Lo que vivimos Lo que tenemos Lo disfrutamos aquí Y todo lo bueno Y lo malo Aquí se nos da Nuestro merecido Ya sabe Dios Después Mira, no se te van a golpear Los niños Y para allá Esta muchacha A ver a cómo nos quiere Estos niños Ella es ¿Qué es suya? Es mi hija Ah, la más chiquita Es de las mujeres Ella a toda hora Vente a su papá Y me lo va a estar Y yo Deme la ropa para la barra Que hacía había mucho tembio Le di casi un mes La ropa para la barra Y me daba la Y me traía la Oiga, doña María Y usted Yo la veo Pues dice su esposo Cuando lo veo bien Dice él que tiene ya Diabetes Es una de las enfermedades Silenciosas Que a muchos de las veces Acaban a la gente Rápido Y de las situaciones Que Bendito sea Dios Que nos sentamos bien Que con dicha felicidad A nuestros chicos No queremos más Así es Doña María Pues yo bien Bendito sea mi Padre Dios Gracias a Dios Y feliz Yo veo la misma cara De mi aldón Yo la veo Y la veo Y háganme cuenta Entonces que Dios nos dé vida Y Dios nos preste la vida Yo soy muy feliz Y que se encuentren bien Todos mis hijos Con la ayuda de mi Padre Dios Que Dios nos los pide Y Dios nos los diga a todos Porque si mi Padre Dios No se nos mata Él es el todo Para nosotros Nos das vida Y salud Y fuerza Para salir adelante Y que comer No nos deja de su mano Mi Padre Dios No nos deja Muy agradecidos Como dice Felices Muy agradecidos con el de arriba Porque es el todo poderoso Felices Así es Pues ya estuvimos platicando Aquí un ratito con ustedes Y era lo bonito Esa historia de amor Que construyeron A base de esfuerzos Y de andar a escondidas ¿Cuánto estuvo un obviazo? ¿Cuánto estuvo? ¿Cuánto estuvo? ¿Cinco años? ¡Ah! ¿Pues fue que él iba a dejar? No No, dijo Ya batallé con él cinco años ¿Por qué va a dejarlo? Sí, batallé mis cuerazos Que miraba mi papá Platicar A ver No, Rubén Yo tuve la culpa Está muy feo de eso Pues dile, dile A ver Este es una Una historia Haga de cuenta Que aquí está la casa En este cuadrito Entonces para acá Estábamos platicando Y se te dio la culpa Que no te sonara Entonces aquí estaba una casita Mi abuelita Teresa Y entonces Le grita a una de las muchachillas Nietos Una sobrina Le decían a ella Que reina Y ella les contestó De donde estaba platicando conmigo Muy fuera de la casa Está todo bien Todo bien Yo he sido mucho Muy respetuoso Es malo que yo lo diga Pero así es Entonces ella le dice a la muchacha Reina Y esta mujer le contestó Yo solo me entregué Y se fue derecho a la casita Y pues yo me di cuenta Este Le estaba Le puso un carambazo a ella Por aquí la vida Que se juega así Pero no Pero no Quiso destantear Haga de cuenta Que no la tumbó Y ya se fue para la casa Sí Como que te anda Te digo así Esto tú no entiendes Y yo soy un hombre muy enojo Y a mí me corre Pura el hombre Pura el hombre Me corre La pura vega No malviera cuando estaba nuevo Cuando estaba nuevo Mira, mira, mira Olvídese Dice este galmiro, mira, mira Cuando estaba yo nuevo Ya estoy viejito Tengo 72 años Me falta un poquito Todavía más Uno que se llama José Pedro Eusebio Y se llama el otro Eusebio Y esta ¿Quién más? Él más Gravel ¿Y la Alejonina? Alejonina, yo me mando un regalo No, hombre, de Chicago Imagínense A ver, que nos trajo Vamos a ver Vamos a morir A ver si usted seca eso Y ya le digo No, pero es una chulana Es una chulana Nos la hemos llevado Como un pueblo de chulana Derechitas Derechitas Sufriendo Trabajando Pero yo le guste Bien A la caja No, mire Es más chulana Le estoy Le estoy Más chulana Son cuatro Cuatro caballos Pero la cosa más chulana Y está tan contento Mi hijo Pero contento Papá Me lo mandó Mi hijo No me falta nada Mire, vamos a mostrarle Ahorita sigamos platicando Lo de los hijos Acá le mandó desde Chicago Sus Cachuelas Ahí le mandó en una caja Y todo Sí Oiga, qué contenta Y qué emocionada Al recibirlo Pastas y cremas Y champú para bañarme Todo eso Vamos a mostrar el regalo ¿Cómo se llama su hija? Alejandrina Alejandrina Ale Le mandamos los saludos Hasta la ciudad Alimento Chicago Mira, ahí está Mire Para mi mamá Mira, qué bonito Es el cazuela Para hacer la comida Sí Y aquí se ve la rola, avena Calditos Oiga, mire qué bonitas cazuelas Bien buenas Y dice acá Para mi mamá también Mi regalo Eso nomás Y ya las otras cosas Las tengo allá Venga, póngalas allá pues Sí Ya Cerrativos Ve, qué tiene Que nos resuma Porque Sí Sí Oiga, pues ahorita Estoy bien contenta Con mi traje Me voy a morir Y ya se van a quedar No me lo voy a acabar Siéntese acá con su esposo Ahorita Nosotros Haga la bolita Alcárselo Ya lo voy a matar Apá Apá Eso lo traje Una sola Este hombre Ah, no Está bien No vamos ¿Qué hora ¿Qué nos trae? Una solita Esto que te quiten La rotina Le pasamos una No, no, no Nosotros no le hacemos Bueno Entonces ¿Un refresco? Sí No, así Aquí Una frase Aquí Si gusta Con confiante Con suero Hay coca Oigan Entonces Siganos platicando De su hijo Aquí tienes De los caballos Que decía Hay que Es la que ¿No te puse bueno? Es la que tiene Los cuatro Muy bien Yo se los estoy Sí Ya los quitamos Yo se los estoy Ya, miren Ese es suyo Ahorita Póngalo en agüita Porque Hay que Hazte un bote En la cocinita Para que No te ruego Pues al cabo ¿Qué? Este es Rigo No hay que saludarte Rigo ¿Eh? ¿Es de los más chicos De los muchachos? No, de los más grandes De los más grandes Él es el segundo El segundo ¿Cuánto tiene aquí? Es Dos hijos Ellos dos Y faltan La otra de las muchachas Sí Y tiene allá En Estados Unidos Seis Cinco hijos Y dos mujeres Siete Son siete Y la muchacha Que está en Chicago Ella me compró El vestido De los cincuenta De los cincuenta Y José Pedro Le compró dos trajes A mi esposo Y su vestido Bien bonito ¿De qué color era, hija? Carlita Cremita Ándele Sí, bienvenida Su vestido Pero largo Traía la cola De aquí hasta allá A la puerta Ah, bueno A ver si luego Nos enseña una fotografía Del recuerdo No, la han sacado ¿Verdad, hija? Si lo tienes, hija Nos mandas una foto Para ver Para presumírselos Aquí a todos Porque son bonitos Esos recuerdos Y muy poca gente Dura Ahorita ya el amor Ya los matrimonios Ya son pasajeros Para todo pasajero Cambian de De mujer Como cambiar de calcetín Ya no son como Las mujeres de más antes Oiga que Aguantar Aguantar los cuerazos Y pelear Nuestras mujeres Y pelear Y dice Este es mío Que la tuya Dice a un hombre Que se murió de aquí Pues la tuya y la tuya Y una y una Para estar parejo Para echar todos Los venenos Que traiga uno Porque si no Lo echa uno Pues se envenena Uno peor más Y se muere uno Sí, sí, sí Nomás imagínese El gallo Con cuatro novias Una es fuerte chula Dos en el tanque Y una es luna Y ella dijo Yo me voy contigo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oye, ¿cómo le hacía con tanta? No, pues una hora Y otra mañana Y otra Cada quien tenía su turno Y yo sí, ni uno No, pero También un día le eché tibia ¿Qué le dijo? Le junté dos Y los que llega a él Eran tres Y allí se me juntaban Los tres gallos ¿Y qué dijo? Todo el mundo dijo Este gallito ¿Con cuántos los tres? Ay, Dios mío Déjame pensar A ver si me desahogo tantito Para agarrar mi tiempo Sí, sí, sí Para poder pensar Era este Alfredo ¿Y quién era otro? ¿José? ¿O qué era? ¿Era el Frenillo? El de Frenillo y el de Frenillo No, no, el Frenillo no tenía yo Cállate ¿Usted cuál era? Oye, allá le están echando cuatro No, no, si nomás eran tres gallos Nomás Alfredo Nomás Alfredo y tú, ¿verdad? Y era la que estaba El otro Porque él también andaba detrás de mí No, yo creo que no No, yo creo que no Es mi novedo ¿Quién iba a ser mi papá? ¿Quién? ¿Quién? No, es cierto ¡Váyanme! ¿Ese nunca en el mundo lo hacía yo? ¿Ese señor? Alfredo, Camilo y yo Oigan Pero luego que llegue el jefe ¿Con quién te quedas? Así los dos, los tres ¿Con quién te quedas? Ya no le sabes Oiga, dijo contigo Amor no rezo ¿Sabe qué, amigo? Desafánese Al otro Y me quedé con él Y me quedé con él Conmigo se respeta Oiga, antes era La palabra de un hombre Valea mucho Y tenía mucho peso No, aquí conmigo todavía Todavía ¿Y todavía? ¿Dijo la viejita? Sí Todavía y todavía Dijo la viejita Y ahorita no, ¿cuál? ¿Me tienes que firmar Y quién se había firmado? Y esto Ya no vale No, no, el que tenga Sus pantaloncitos puestos Oigan, don Rubén Denos el secreto del amor De la La receta La receta para estos Estos matrimonios Jóvenes ¿Cómo le han hecho ustedes Para Para sobrellevarse Estos 50 años De matrimonio? No, pues Ahí hay que Ahí hay que Hay que Este Mire, respetar a la mujer Sí La mujer La mujer lo respeta A la mujer Y Convivimos No se enojamos No se enojamos Y luego Ándale No se haría Mienda de hambre Ay, pero mira Que voy a hacer esto Yo te ayudo Vamos Y a mí Ya tiene días Que coopera Porque vamos Y le echamos A los dos A los animales A comer Porque tenemos Una yegua Que si no le ayudo Se le dejara Las mordidas Por el lomo O a reparar así Feo ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Las niñetas Venga ¿Cómo están? Venga Tengo miedo Me le doy un golpe Porque yo quiero cuidar Nos ayuda Nos empleamos Nos ayuda Buenísimo Cuide mucho a mi papá Ayúdenle a los animales Y entonces También ellos dicen Cuide también A mi mamá Cuídense uno al otro bien Véanse bien Con lo que Dios manda Porque si no No a veces Tenía muchas ganas De ver Eso es Con él de acuerdo De ayudar Y ya le digo Pero semos Bueno yo Yo soy el hombre Más feliz del mundo Así como estoy De verlo Uno Y ella a todas horas Y vente a comer Vente a almohar Y luego Papá Cuídame Me dice Mamá Cuídame Papá Y usted cuide a ella Bueno Me lo voy a hacer Hasta que llego De cenar a la cama Oiga Está bien consentido Don Rubén Confíquese Y allá ando que caigo Que no caigo De calzada A la vendida Y uno está de pila Me dice Bueno No me traigas Dice Ya sabrás Ya tiene A las Esto lo tendrán Que saber Los muchachos Entonces ya Los muchachos Les caloneas Las orejas Me la pongo Es obligación Dice Un día llegamos Si ya lo conoce Ya tiene que aguantar Un día llegamos Porque estamos En mi iglesia Llegó mi hijo Él Y lo dice Mamá Yo traigo hambre Entramos aquí Yo traigo hambre Mamá Y entre ellos También le digo Poseene mi hijo Afina Y luego me dice ella Oye Rubén Tú no queres un taco Le digo Sí pero allá me lo llevas A mi cama No No te llevo nada Así la dejamos De ese tamaño Llegó con el lonche Ya mejor me esconduve Y dije ¿Qué hago? Tengo que hacer Es mi obligación Así tiene que ser Que yo obligación Ahora que apesteo Y si no mi otro Oiga Y los matrimonios de hora Traen Dame de comer Ay ya Caliéntate Si quieres Y si no No comas Ya dice Y que Dios te dice Y ya Ahora si le grito Ya me alzate la voz Ya van con la mamá A llorar Mamá me gritó Imagínese levantarle la mano O hacerle algo No Pues olvides No En qué problema No se bote Y usted bien chirriado Bien de comer Preparo la comida Desde temprano Y en la tarde Cuando ella me pide De cenar Le caliento Sus tortillas Bien suavecitas Cantitas Y hasta Un papel de lumino Lecho Taquitos Un agua de lumino Lo que Dios nos da Y le animo de cenar Oiga ya comieron ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es lo que sí? ¿Qué es lo que sí? Ustedes díganme ¿Ya comieron? ¿O qué vamos a hacer? Porque yo vi Que vienen las nietas Y nomás les hablé Y corrieron Ahorita Hay que Cantarles las mañanitas Partir el pan O se vengan Para que cantan las mañanitas Sí Ese es mi lleta más grande ¿Cómo te llamas? ¿Qué me dijo? ¿Cómo? Sayuri Sayuri Pues ven Felicita a tu abuelita Un abrazo ¿Qué? No sales en la grabación Espéreme tantito Va a salir mi esposo Que está dando Conceler Es un serio Te manda por favor Mi doctor Denle su abrazo Feliciten a su abuelita Por todos sus nietos Que no están aquí Vean qué bonito Abracen a su abuelita A ver No me van a tumbar Ya mis hijos Oye A ver Presénteme a sus nietos A ver hijo Preséntelo a mamá Este es Gael Gael Alamillo Domínguez Alamillo A ver La que sigue Ven tú Y Y Y Y Y Domínguez Alamillo Y esta Sayuri Sayuri Domínguez Y Y Y Y Y Y Y Y esta es la más rata Sayuri Domínguez Domínguez Alamillo Y Nos falta una Michelle Michelle Alamillo Alamillo De la puerta De la puerta Vengan Porque les quiero decir algo Vengan Arribense Todos Aquí Todos Y todos Ustedes También afortunados Porque tienen aquí A su abuelita Cuántos de sus Primos Que están allá En Estados Unidos No están en este Importante día En el momento Para estar con ustedes Y Sus mismos hijos Sí Que quisieran estar aquí Ustedes aprovechan Aquí a su abuelita Y quieran a muchos ¿Sí la quieran mucho? Sí Imagínense Se ve la voz Y radia todo Porque Los que están lejos No Mira Está igual que yo ¿Cuánto tiempo tienes? Dos ¿Vos? Acabo ¿Entienden? Para la cámara Tomarles una pequeña foto Y Pues bueno Nosotros Nosotros Contentos De estar aquí Saluden a sus primos A todos Y pues bueno Vamos a poner el pastel Y vamos a cantarle Sus mañanitas Para que parta el pastel Dale, vale Vénganse Pues vamos acomodándonos ¿Por qué te quitaste la playa ¿Arreda? Ya le encontré a tío Quítate la cachucha Ok A la cuenta de tres Vamos a cantarle Las Mañanitas A la festejada Una Dos Tres Estas son las Mañanitas De cantar Al rey David A las muchachas Molintas Que las cantamos Para ti Vénganse A María De esta Mira Que ya Vénganse Y a los Pajarillos Cantar La luna Ya Se metió A la Vío A la Vío A la Vío A la María 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 ¡Bravo! Mira nomás Qué bonito Con esos nietos Qué vida Qué felicidad Ay qué bonita Esa muñeca Cómo se llama Esa muñeca Y nomás Qué chulos ojos Tiene esta muchachona Hombre ¿Cómo te llamas Güera? Odalis Odalis Ay qué bonita Estás Oiga pues Ya aquí le prendimos Su pastel Sus mañanitas Con estos Ni chiquitines Pa' qué queremos más Qué vida Qué gloria Y qué Sobrino Buenas tardes Oiga pues Vamos a partir Vamos a partir Su pastel Y pues bueno Lo que nos animan El Cuchillo Para partir Su pastel Vean nada más Qué hermosas Flores Y detalles Le mandaron Aquí a Nuestra festejada De florestería Flor de seda Y los vemos Ahí vemos Qué bonito Pues bueno Qué dicha De estar aquí Con usted En su familia Con la familia Alamillo Rebeles ¿Verdad que sí Mari? Sí Y pues bueno Ahí está ya Para que parta Sus pasteles Ahora sí Díganle Que lo parta Que lo parta Que lo parta Que lo parta Pártalo Mari Agarra el cuchillo Y tártame Pastela Sin miedo Una Dos Tres Bravo El otro Ahora el otro De una vez Párese Sin miedo Sin miedo A ver Sí Ajá Ahí va Una Dos Tres Eso Eso Sí Que le muerda 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 Díganle a sus Ya les ponen un pulso aliento Quieren Dame para embarrarme No Eso sí quiere No Usted es chiquito Doña Mar Nadie la va a empujar Y yo la cuido A la una A las dos Y a las Tres Dele Eso El aplauso Para Doña Mari Y todos Queremos Pastel 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 Queremos Pastel 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 A ver Una porra Alabio Alabado Alabio Bomba Abuelita 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 A ver Vamos poniendo Vamos poniendo De acuerdo Primero Abuelita Una porrelo María Ok La primera abuelita Una Dos Tres Alabio Alabado Alabim Bomba Abuelita Abuelita La 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 Un aplauso Para que vean que sí Hora Hora María Una Dos Tres Alabio Alabado Alabim Bomba María María Queremos Pastel 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 Queremos Pastel 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 Queremos Pastel Oiga Nosotros Vamos a despedir Este bonito Video Esta plática Que tuvimos Con usted No sin Agradecerle Los agradecimientos Y los saludos Para sus hijos Allá en Estados Unidos Aproveche y díganles Cuánto los quiere Pues que los quiero Mucho Mucho Y que Dios Me los bendiga De que era que anden Y es un día muy especial Para mí Que no los tengo aquí Que mis mejores deseos De tener estos ramos de flores Mejor era abrazarlos a ellos En persona En vivo Pero pues no se puede No se puede Ni modo O sea por Dios Ya llegará el momento El día La oportunidad La dicha De que sí se pueda Y de que sí los pueda tener Aquí en este día tan especial Para usted Doña Mari Pues deseamos que siga cumpliendo Muchos años más Y si no pueden venir ellos Pues si Dios nos da licencia Un día a usted Primeramente Dios Nosotros vamos a mirarlos Si Dios nos presta vida Y Dios nos da licencia Así va a ser Si Dios nos lo permite Ok Primeramente Dios va a ser así Y bueno vamos a despedirnos Ah dígame De que más Y que como están mucho todititos Sin faltar ninguno Todos mis hijos Ajá Y mis nietos Y que los quiero mucho Bien Abracernos a su abuelita Ustedes que la tienen Aquí apapachenla Quiéranla mucho Vean nomás Qué bonito Y siempre la emoción El sentimiento Está flor de piel Y pues bueno Se entiende Porque pues no están Adón Vean lo que provocas Este Canijo Pues tu mami Siempre Con el sentimiento Desde que yo llegué Aquí Supimos que Los tiene siempre presentes En su mente En su corazón Y en sus mejores recuerdos Y pues bueno Siempre están Las emociones Y hay disculpas Que Se vale Se vale llorar Mari Se échele ganas Esto es importante Y también así es Y pues bueno Vamos a despedir también Acá con unas palabras A nuestro Rubén El patriarca De la familia Al anillo Queremos agradecerle También a usted Su espacio Y que nos haya platicado Esta bonita historia De amor De cómo se conocieron Y sobre todo Pues bueno Que nos compartió Y que sigan durando Por muchos años más Este bonito matrimonio Que Dios les dio Con sus once hijos Sus ¿Sabe cuántos tantos nietos Que los vemos por acá? Veinticinco Veinticinco nietos Y pues bueno Sí Y mándenles los saludos A todos sus hijos Mi saludo es que Dios Me los bendiga Y que Dios les pague Los queremos Y siga con esas bendiciones Y bien dichoso usted De esta bendita familia Que Dios le dio Bueno nosotros Vamos a despedirnos Así despedimos Aquí esta Bonita fiesta Ah vamos a quedarnos Al pastel Nos quedamos Perfectamente Nos quedamos al pastel Doble pastel Nos quedamos al pastel Y nos quedamos Con las cheves Que nos mandaste Muchas gracias Y sobre todo Pues bueno Así vamos Así nos quedamos En el pastel Y pues bueno Despedir a toda la gente Que nos acompañó Por acá Saludos Saludos a todos A todos y todos Los que nos acompañaron aquí A sus nietos Los saludos especiales Para ustedes Adiós Adiós Y bueno Vamos a quedarnos Al pastelito Y aquí seguimos Un ratito Pues bueno No nos queríamos Ir sin antes Que acá Rubén le mande Los saludos A todos sus hermanos El jefe Un saludo para todos A mi carnal A mi carnal A todos los que No están viendo Por ahí Ok En general Los queremos mucho Ok Y oye Que he dicho eso Tú que estás acá Con tus papás Acompañando De cierta manera Sí Aprovechalos Porque ellos quisieran Estar aquí Con ellos En este momento Y pues no se puede Así es de que Los saludos Para ellos Para todos Mis carnales Carnalas 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 Y camaradas Y nos guachan Por ahí Ok Muchas gracias Por los saludos Y pues A seguir festejando A tu mamá Y pues vámonos A comer pastel Pues Independientemente De lo más Sí Olivia 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 Dice que Vivia Vivia Salud Hola Ok Pues bueno Ahora sí Ya nos despedimos Ya vamos a partir El pastel Ya lo partieron Con esto Ahora sí Despedimos Este bonito Video Saludando A todos Los hermanos A la familia Al amillo Rebeles Hasta la unión americana Allá en Arizona California Y en Chicago Los saludos Para todos Y cada uno De todos ellos Así es de que Pues bueno A comer pastel Se ha dicho Ándele pues Ándele pues Muchísimas gracias Hasta la próxima Mari Don Rubén Que Dios me lo siga Bendiciendo Gracias Buenas noches Hasta la próxima Que Dios te